¡Hola amigos! Bienvenidos al canal. Pues miren, estamos muy contentos porque un amigo de España nos ha mandado una canción y nos ha hecho una canción, así que quiero compartirlas con ustedes. Él hace canciones ya sea para su mamá, su papá, su novia, su novio, para ocasiones que tengan, no sé, para todo tipo de canciones que él hace. Entonces quiero compartírselas, queremos compartírselas a ustedes y espero que les guste nuestra canción. Está un poquito chistosa, así que esperamos sus comentarios y vamos a escucharla. Y un saludo a nuestro amigo Carlos Moraleda. Carlos Moraleda. Muchas gracias por la canción. Vamos. Bueno amigos, pues espero que esta canción les guste, espero sus comentarios y vamos a escucharla. Vámonos, está bien bonita, espero les guste. Una mujer increíble que tiene mucha experiencia Te llenará de consejos para hacer bien tu trabajo y también a valorarte, te enseñará sin dudarlo. Hay que abrir bien los ojos y ser siempre muy honesto. Puede así cambiar tu vida, siempre hazlo con gran empeño, no regales tu trabajo. Es un trabajo de equipo con Carolina y Rafael, que con ayuda de sus hijos, Rafael, Junior y Mayra, están al pie del camión. Cumpliendo muy bien su labor. ¡Eso! Otra enseñanza te deja. Es algo muy importante, un contrato se cumple, más que al pie de la letra, se lo ha enseñado su padre. Es algo muy importante, un contrato se cumple, más que al pie de la letra, se lo ha enseñado su padre. Todo a su tiempo y despacio, es un trabajo de equipo con Carolina y Rafael, que con ayuda de sus hijos, Rafael, Junior y Mayra, están al pie del camión. Cumpliendo muy bien su labor. Yo les dejo en la descripción del video el link para que vayan a su página de él y puedan adquirir su canción si a ustedes les gusta. Y pues a mí me gustó bastante la canción, él la hizo y todo, así que yo se los recomiendo. Nosotros ya la estamos tocando y todo, está bien bonito. Bueno, a mí me gustó mucho la letra, todo, me gustó, quedó perfecta. Pues esperamos que a ustedes también les guste y si quieren contratar sus servicios de él, creo que va a dar aparte un descuento si ponen en el cupón limpieza con Carolina, les va a dar un descuento. Así que espero que les haya gustado nuestro video y nuestra canción. Y pues, no se les olvide ir a mi canal, suscribirse, darle like y apretar la campanita. Igual aquí en la página de mi esposa, igual lo mismo. Este, aprieten la campanita, darle like. Sí, porque a veces nos dicen que no les llegan las notificaciones. Y comparte los videos. Es porque no le pusieron, este, que les notifique todo. Cada vez que aparece un nuevo video, les notifica y si no lo ponen, pues no les va a notificar. Y recuerden, ya estamos bien cerca, sí. Ya vamos a llegar a los 100 mil, este, y pues muchas gracias. Bueno, nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima. Hasta luego.